Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro webinar de itlatino.net. Hoy nos encontramos de nuevo con Eduardo Press. Bueno, Eduardo Press estuvo dando un webinar el mes pasado. Hoy presenta un nuevo webinar que se denomina Importancia de las conversaciones en la empresa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Camila? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, todos. Depende del lugar donde estén todos. Bueno, contamos un poquito antes de que Eduardo empiece con su presentación. Eduardo es autor de dos libros. Uno que ya, los dos han sido ya editados. Uno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Uno, bueno, aún están a la venta. Pueden entrar en granica.com. Vamos a poner el link en el chat ahora en unos minutos nomás para que puedan interiorizarse un poco más con respecto a los libros de los cuales Eduardo es autor. Y son temáticas muy interesantes como la que presenta hoy en el webinar. Les contamos a todos también que pueden hacer sus preguntas durante todo el webinar, durante toda la presentación de Eduardo. Y que al final él va a responder todas las preguntas que tengan. Así que esperamos que las escriban en el chat durante la presentación. Eduardo, todo tuyo. Te veo en un ratito. Bueno, muchas gracias Camila. Espero que estés bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar este webinar que curiosamente se trata de una conversación sobre las conversaciones. Así que algunas de las cosas que yo voy a decir ustedes van a poder evaluar a mí mismo en vivo y en directo a ver si yo converso bien, aunque falta uno de los ingredientes más importantes que es el de poder verse las caras. Bueno, pero ahí vamos. Yo habitualmente me gusta comenzar con esta imagen. Tiene una particularidad. Esta imagen es una fotografía que se puede... Es un lugar en el sudeste asiático que tiene la particularidad que esta imagen que se refleja con esta luminosidad se puede captar en un día en el año y una hora determinada que se conjuga en todos los factores con la luz del sol y el agua, etcétera, para que se pueda tomar esta imagen. Me gustaría que los que están participando y observen si ven alguna cosa en particular de esto, como por ejemplo, ver esta imagen. Es una persona adulta, se supone que es una mujer, aparentemente, y un niño, que está clamada en esta imagen que si ustedes giran la cabeza hacia la izquierda podrán ver la imagen anterior. ¿Por qué me introduzco? ¿Por qué arranco con esto? Porque quisiera comentarles para aquellos que no pudieron captar esta imagen de la persona adulta con el niño, ahora que ya lo saben, que fue visualizado, les pregunto si pueden ver nuevamente esta imagen sin ver a la persona adulta y al chico, lo cual, por lo menos la experiencia mía, es que eso es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno ve por primera vez la imagen, la ve con inocencia, con cierta ingenuidad, sin saber de qué se trata, y ahora, uno ya sabe de qué se trata, no puede volver a ver la imagen como la había visto en principio. Y este es el objetivo del webinar, que ustedes, cuando terminemos dentro de una hora, un poco menos de una hora, no puedan volver a mirar las conversaciones que se tienen en una empresa con la misma mirada, ingenua, entre comillas, inocente, por decirlo de alguna manera, que tienen en este momento. Si eso es así, tuvimos éxito. Y si no, bueno, lo seguiremos trabajando y pensando para hacerlo mejor la próxima vez. suelo introducir también el tema, que es una visión de la empresa, entiendo a la empresa como un sistema, un sistema es un conjunto de elementos que tienen sus propios atributos y relaciones entre ellos, que es lo que conforma un sistema. y un sistema social está formado por seres vivos, no es un tema menor, y un sistema social humano, como es el de una empresa, está formado por seres vivos que son personas. Y que sean personas es un tema sumamente importante porque la empresa, digamos, esto es un fundamento teórico, conceptual, de lo que algunos especialistas en management, dicen que la empresa son las personas. Y efectivamente, la empresa son las personas. Pero son personas que están en relación permanente y sus acciones se influencian recíprocamente todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se toma una decisión en un área, cualquiera sea, más tarde o más temprano va a repercutir en el resto de la organización. Ninguna decisión es ingenua, es inocua, no importa el área, no importa la jerarquía, son, las decisiones se difunden porque los sistemas están, los elementos que forman parte de un sistema están interrelacionados en forma permanente. Y lo que acá vemos, digamos, esquemáticamente, el área de producción, administración, finanzas, dirección, ventas, y con flechas, digamos, que van marcando una interacción, digamos, una influencia recíproca, donde se producen feedback permanentes, información, etc. Y, como decía hace un ratito, las conversaciones son las que sostienen el sistema social humano. esto es lo que le da cohesión al sistema, ¿no? Los lazos que unen, que mantienen la cohesión, como son las conversaciones, las relaciones, son intangibles, ¿no? Uno dice, ¿a dónde están? Y no están, no se ven, no hay líneas, no hay gráficos, no hay, no están, aunque yo lo estoy ahora representando todos estos vínculos, son vínculos invisibles, intangibles, pero, como decía una autora americana, Virginia Satir, genera efectos en la conducta de las personas, tienen como la fuerza del acero, son en muchos casos, con mucha alegría en muchas ocasiones. pero quiero enfatizar esto, las conversaciones son larga masa, es lo que mantiene la cohesión, el funcionamiento de una organización, de una empresa. Nosotros, como personas, participamos en múltiples conversaciones, esto es un poco lo que uno tiene en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Porque uno es una persona, tiene familia, cumple distintas funciones en la sociedad, padre, madre, hermano, primo, hijo, nieto, abuelo, sobrino, jefe, subalterno, toma decisiones, es amigo, compañero, tiene pareja, todas estas son vinculaciones en las cuales, que generan conversaciones en las cuales participamos. Ahora, el tema que a mí me interesa un poco para ir marcando un cierto contexto de las conversaciones, en qué ámbitos se dan las conversaciones, es justamente esta definición que yo de de sistemas, que son elementos, son miembros de un sistema, personas, que tienen sus atributos, sus atributos son las características personales, todas las personas somos distintas, hablamos de las parecidas, otros tienen más coincidencia, más afiliación. Y eso, a lo que yo llamo el reino de las suposiciones, nosotros vemos a los otros como nos vemos a nosotros mismos, entonces creemos que el otro, eso, creemos que el otro, eso es lo que uno supone, creemos que el otro piensa, razona, decide en base a lo que nosotros suponemos, no vamos a hacer una interacción como la que hago en vivo, pero yo les pregunto ¿qué ven? Yo no espero ahora respuestas por tiempo porque no tenemos esa posibilidad rápida de interacción, pero les digo cuáles son las respuestas habituales, uno ven líneas, un hexágono, seis triángulos, la punta de un obelisco, un cubo tridimensional, un diamante, una pizza particular, dos porciones de torta, o dos rombos con dos triángulos, son la mayoría de las respuestas, son infinitas, ¿no? para qué decir, digamos, qué quiero mostrar con esto, que es la singularidad, o sea, cada uno ve lo que puede ver y lo que se le ocurre de acuerdo a su punto de vista, su perspectiva, y puede haber tantos puntos de vista y perspectivas como personas hay, pues nadie puede ver a través de nuestros ojos, podemos suponer que los otros ven lo mismo que nosotros, pero ahí estamos en el ámbito, o como yo llamo el reino de las suposiciones. Entonces, ¿qué pasa con las suposiciones? Creemos que todos compartimos la misma visión de la realidad y que sacamos las mismas conclusiones, pero que además, si las conclusiones no son las mismas, pensamos que el otro está equivocado, ¿cómo no te das cuenta de las cosas? ¿Cómo no ves lo que está sucediendo? ¿No te diste cuenta? No, no se dio cuenta, o no ve lo mismo. Y claro, uno piensa, está cerrado, las cosas no son como vos las ves, como si uno pudiera saber cómo es, desde qué lugar lo está viendo el otro. Esto interviene en las conversaciones que habitualmente tenemos. Otra suposición, suponemos que los demás saben todo acerca de nosotros, que nos conocen bien y creemos que conocemos bien a los demás. Yo lo conozco a Furanito, yo sé cómo va a reaccionar, yo ya sé lo que me va a decir, yo sé por qué lo dice, yo sé por qué me estás diciendo esto, yo sé lo que vos estás pensando, yo sé desde dónde me lo decís. Y entonces acostumbramos a hacer más afirmaciones que preguntas. Y esto nos lleva a lo que yo llamo la teoría de la adivinación. Nos pasamos permanentemente adivinando al otro. Yo he estado en mi rol de consultor, hago reuniones permanentemente con grupos de personas, directivos, gerentes, equipos de todo tipo y de diferentes jerarquías. Y es muy común escuchar cuando alguien dice algo, bueno, a mí me pasa esto con vos, bueno, vos decís esto, ¿por qué? y yo muchas veces lo ofreño y le digo, ¿por qué no le preguntás si es por eso? Entonces dice, ¿vos me estás diciendo esto? Y yo dice, no, no, no te lo estoy diciendo por eso, te lo estoy diciendo por esta otra cosa. Ah, yo no sabía. Bueno, es muy riesgoso manejarse con la suposición de que ya sabemos todo y que los otros ya saben todo. No hace falta que me lo, no hace falta que me preguntes nada, vos sabés muy bien cómo yo voy a reaccionar. Y a veces uno se equivoca feo en estas cosas. También suponemos que no importa cómo ni en qué situación decimos o nos dicen las cosas, los demás o nosotros tenemos la obligación de entender y entendernos. Ah, y además de recordarlo. Entonces ahí uno está en su lugar de trabajo y pasa por al lado de un escritorio, de una puerta abierta y mientras sigue caminando le dice, che, no te olvides que mañana a las cuatro tenemos una reunión que yo y el otro o está hablando por teléfono y está diciendo otra cosa. Al día siguiente a las cuatro le dice, che, no me dijiste nada, cómo no te dije nada, sí te dije. Entonces, esto es lo que yo llamo en la teoría del ya se lo dije, ya se lo dije. Por ahí uno no confirma, no reconfirma, no se cerciera de que el otro escuchó, no se asegura de que el otro entendió lo que uno quiere decir. Y hay conversaciones que se dan en ámbitos un poco extraños, por ejemplo, el auto, los pasillos, una llamada telefónica sin saber si el otro está ocupado, si lo estamos interrumpiendo, uno llama, hola, ¿cómo te va? Mira, te llamo. Yo también escucho, prendemos nuestra atención, en el sentido de que ahí nos llaman, nos interrumpen, y en lugar de decir, mira, en este momento estoy ocupado, podemos hablar dentro de mí, vuelvo a llamar, qué sé yo, uno escucha como está en un ámbito de interrupción, no es la misma atención y sería mucho más fácil decir, mira, en este momento la verdad que no puedo prestar atención porque estoy con la cabeza en otra cosa. Hablemos de un rato, no nos tomes a mal, que los teléfonos funcionan en el auto, uno llama este, dice, yo el otro día y le digo, miro que preste atención, no es muy importante esto, y si estoy en el auto, entonces le dice, bueno, entonces te hablo en otro momento, no, no, háblame igual, que yo me voy a acordar, pero si estás manejando, no, no importa, yo estoy manejando, pero estoy con manos libres, bueno, en definitiva, al día siguiente, cuando le presentan la información que esta persona le estaba dando, lo cual generó una situación conflictiva, porque obviamente las condiciones no eran, y yo a esta persona que me estaba contando, le hubiera dicho, pero no hubiera seguido hablando, le hubiera dicho, mira, te llamo más tarde y punto, chau, ¿no? como lidera vos la... que uno a veces tampoco defiende, seguimos en el ámbito de las suposiciones, en las conversaciones cuando uno indaga, explora y busca qué pasó, quién empezó, quién tiene la culpa, quién lo hizo, quién lo dijo primero, este tipo de conversaciones que son tan comunes, tiempo, mucha energía, mucho dinero, se busca quién es el culpable, y la verdad es que finalmente no se termina de resolver nada, ¿no? Por eso son, comuniones son inútiles, uno se siente que se pierde tiempo, los reproches, la... la búsqueda de un culpable suele ver las cosas, ¿no? Habitualmente, fíjense, son conversaciones dirigidas al pasado, yo muchas veces pregunto, escucho estas cosas, digo, está bien muchachos, pero, ¿qué vamos a hacer el lunes, no? Bueno, ¿qué hacemos la próxima? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo salimos de esto? ¿No? Que es otra conversación que no tiene que ver con este tipo de situaciones. Y un último comentario que quiero hacer, que tiene muy importante en el ámbito de las empresas y en la vida ejecutiva. Resolverlos, avanzar, entre esto y querer tener razón. La mayoría de las veces elige tener razón. Y acá es donde se producen esas conversaciones interminables, donde nadie se escucha, donde cada uno intenta imponer su punto de vista al otro, porque cree que tiene la razón, porque es la verdad, porque es justo, porque con el argumento que sea. Y en definitiva, cada uno se va pensando que el otro está equivocado, que está errado, que no se puede hablar, que no se puede arreglar nada, en fin, que resolvimos nada. Tengamos o no tengamos razón. Nos den o no nos den la razón. Cuando uno gana en una conversación, yo pongo en duda de que si ganó o si perdió o si perdieron los dos. Veamos, para hacer un repaso, más o menos, qué tipo de conversaciones, no nos quiero aburrir con tipologías de conversaciones, que es un tema teórico que se lo pueden encontrar, hay que le interese en cualquier otro lado. En internet hay un montón de situaciones, de material sobre esto. Pero, a grandes rasgos, las conversaciones que se dan en una empresa pueden ser en grupo o individuales, públicas o privadas, con pares o no pares, pueden ser conversaciones para planificar hacia el futuro o evaluar acciones hacia el pasado, que no sean de la otra manera como vimos antes, ¿no? Digamos, evaluar acciones no quiere decir reprochar y encontrar culpables. Pueden ser confidenciales o no confidenciales, pueden ser para preparar futuras conversaciones, o sea, armar una agenda establecer una agenda para una reunión, para otra conversación. Y cada uno de estos tipos de conversaciones por ahí necesita una preparación diferente y actitudes diferentes. No es lo mismo tener una conversación verbal que una individual que una pública o una privada. Con las conversaciones privadas en las empresas hay que tener mucho cuidado por los recelos que despiertan la gente. Está esa visión famosa de que cuando un superior llama a alguien a su oficina y le pide que cierre la puerta, se producen vibraciones, digamos, tanto en el que está adentro como en los que están afuera, ¿no? La curiosidad que yo y el otro sale y dice ¿qué te dijo? Y que yo bueno, no puedo, que sí, que no, bueno. Hay que ser cuidadoso porque lo que pasa en las empresas es que la gente está mirando qué es lo que hacen los otros y sobre todo están mirando qué es lo que hacen los de arriba, cómo se mueven, con quién hablan, qué conversaciones tienen. del mismo modo no es lo mismo una conversación con un par que una conversación con alguien que no es un par. Una conversación con un par es probable que se dé en un ámbito de una mayor confianza, se dicen, se comparten códigos, se comparten cosas que no pares tanto para arriba como para abajo no se comparten. Obviamente no es lo mismo una conversación dirigida hacia el futuro de una planificación de una conversación destinada a evaluar. Se repasan cosas, se revisan cosas, en conversaciones hacia el futuro son muy interesantes las preguntas del tipo ¿y qué pasaría si? Nadie puede adivinar el futuro así que cualquiera que en una conversación hace una aseveración o afirma va a pasar esto yo lo tomaría con pinzas y con mucha desconfianza y pensaría y cuál es el plan B e incluso hasta cuál es el plan C de estas cosas. Del mismo modo con las conversaciones confidenciales o no confidenciales en las empresas es muy común que se considere que hay digamos hay un viejo axioma general que dice que la información es poder y es cierto relativamente porque hay que ver el poder ¿para qué? Si es poder para detentarlo uno y someter a los otros la información es poder pero si el poder es el poder de gestionar el poder de desarrollar el poder de hacer crecer el poder de liderar la información debe ser compartida hay muy poca información confidencial en una empresa mucho menos de lo que habitualmente se cree y se comparte muy poco y eso genera una fractura entre las áreas digamos las áreas directivas los mandos medios el personal subalterno una fractura comunicacional que no ayuda al clima laboral entonces seamos cuidadosos con este tema de hasta dónde llega la confidencialidad y por supuesto saber con quién uno comparte situaciones confidenciales y con quién no a quién uno le puede decir esto queda entre nosotros y uno tiene la certeza de que queda entre nosotros o cuando uno dice esto queda entre nosotros y tiene la garantía de que se va a difundir mucha gente lo hace eso digamos comparte una confidencia justamente para que se transmita no me parece un vínculo sano pero no puedo dejar de reconocer que esas cosas se hacen ¿cuáles son características habituales de las conversaciones? en general yo creo que muchos se van a sentir identificados las interrupciones permanentes hablar varios al mismo tiempo tono de voz elevado no esperar que el otro termine para contestar el otro día vi en Youtube quiero compartir una cosa que me resultó graciosa ahí está circulando acá en Buenos Aires un video de una chica muy agradable en Noruega se encuentra diciendo la visión de una Noruega sobre los argentinos o sobre la Argentina algo así entonces decía que en Noruega le enseñaban hace tres años que vive en Buenos Aires que habla bien español dice que en Noruega le enseñaban a que uno tenía que hablar cuando el otro terminaba de hablar y cuando vino y se instaló en la Argentina estuvo un año sin poder abrir la boca porque estaba esperando que el otro termine y nunca podía porque siempre interfería otro y aparecía otro que nadie nadie esperaba que el otro termine entonces hablaban encima hasta que se dio cuenta y entró en la misma dinámica de no esperar porque si no no hablábamos un toro gracioso y lo comparto ahora con ustedes esto es bastante universal no solamente los orientales los anglosajones algunas dificultades también pero no son de estas esto se ve más en nuestros países de habla hispana latinoamericano si o no porque hay muchísima muchísima acá hay una A que tendría que ser una Z elementos básicos de la comunicación esto está hay mucho material en internet es un material muy antiguo digamos es un clásico comunicación es imposible siempre estamos comunicando aun que no queremos una comunicación porque como dice los autores Baslavik y otros en teoría de la comunicación humana la comunicación es conducta y no existe nada que no sea una conducta toda 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 dos niveles es un lenguaje analógico más abajo que hay dos lenguajes digitales y analógicos que tiene que ver con el tono de la voz las expresiones la forma y el contenido es qué es lo que se dice pero mi amor estás totalmente equivocada usar las mismas palabras es decir pero mi amor estás totalmente equivocada no por el mismo efecto aunque pudiera parecer que sí es el mismo contenido nacional la puntuación de la secuencia es arbitraria el gerente está encima de el jefe porque ve que el jefe tarda en tomar decisiones y el jefe dice yo tardo en tomar decisiones porque al gerente lo tengo respirándome la nuca está siempre encima y el gerente dice estar encima porque tarda en tomar decisiones y el jefe dice yo tardo en tomar decisiones porque tengo al gerente encima entonces cada uno describe una secuencia desde su punto de vista la verdad que uno desde afuera como consultor o tercero no tiene la menor idea cómo es que esto arranca pero por qué porque siempre hay un antes siempre hay un después siempre hay un contexto en el cual se desarrollan las conversaciones cuando uno quiere puntuar y decir bueno vamos a partir de aquí esto es así este es el comienzo obviamente esto es necesario si no estaríamos serían conversaciones y discusiones interminables estaríamos en Adán y Eva lo que sí tenemos que ser conscientes es que ese lugar ese punto que uno decide desde dónde arranca es arbitrario y que otro u otros pueden tener otros puntos donde hacen la puntuación de la secuencia por eso existen los consensos los acuerdos bueno vamos a ponernos de acuerdo a partir de cuándo comenzamos a partir de qué interacción vamos a analizar esta conversación después que hay vínculos que son simétricos los vínculos simétricos son de pares los vínculos complementarios son de no pares hay vínculos complementarios que son naturales los de padres e hijos los del maestro y alumno los del profesor y alumno los de los profesionales y operativos como los del presidente de una empresa y los gerentes el gerente y los jefes el jefe y el supervisor el supervisor y personal son relaciones complementarias esto simplemente viene a cuento de que tiene digamos cada uno de estos elementos tiene algunos riesgos las relaciones simétricas tienen el riesgo de al ser pares de generar lo que se llama una escalada simétrica no, no, yo tengo razón no, la razón la tengo yo no, no, lo que como vimos antes cuando la gente en lugar de arreglar sus asuntos elige tener razón y la complementariedad es cuando se hace rígida digamos por ejemplo el gerente y el supervisor dentro de la empresa es una relación asimétrica es una relación complementaria responsabilidad en la decisión el gerente pero cuando se van están en la calle van a almorzar el gerente no puede decir lo que el supervisor va a comer eso sería una rigidificación de la digamos hay mucho material no quiero detenerme en esto pero si queríame algo en lo que sí me quiero detener es el tema que hay un nosotros conversamos con todo el cuerpo todo todo el organismo que entra en juego en la conversación lo que se ve lo que no se ve lo que se escucha y lo que no se escucha por lo tanto habitualmente se habla de un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal hay un investigador el profesor Alberto Meravian pero si simplemente le quiero dar este resultado de muchísimos años en distintos países del mundo dice que el lenguaje corporal ya un 50% a la forma de expresarse un 38% y a las palabras en sí mismas específicamente las palabras son muy poquitas pero te pueden cambiar el contenido pero más más o menos acá está la capacidad de credibilidad cuando ¿qué es lo que la gente cree? bueno lo que la gente cree es lo que uno dice con el cuerpo y con el tono de la voz menos en las palabras fijémonos en estas imágenes de abajo acá podemos ver en la imagen de la voz no tenemos noción de qué están hablando ni siquiera si están hablando pero podemos ingerir que hay una relación aramónica porque los cuerpos están en sintonía es como si fuese una danza su movimiento en cambio en esta imagen de la izquierda es un saber nada conflictiva ahí hay posiciones no hay armonía no hay movimiento pero en las expresiones no sabemos a lo mejor se está acercando para decirme si querés pero más o menos esquemáticamente para tener una visión en este punto es muy importante la coherencia entre estos serían como ingredientes que forman parte de la conversación y es muy importante la coherencia la gente percibe rápidamente la incoherencia cuando hay una contradicción entre lo que se dice y el modo y la actitud corporal de como se dice entonces esto la gente detecta y es cuando uno dice este no me lo dijo pero no es increíble y esto nos pasa a todos uno lo ve en la televisión en los discursos las entrevistas que uno tiene en las reuniones de trabajo se detecta más o menos por lo menos para los que estamos entrenados en detectar la incoherencia entre lo que se dice y lo que uno muestra entonces si uno quiere ser creíble tiene que decir la verdad hay mucho secreto si uno miente la gente se da cuenta más tarde o más temprano como decía alguien uno puede mentir a pocos durante mucho tiempo uno puede mentirle a muchos en poco tiempo pero uno no puede mentir todo el tiempo a muchos porque más tarde o más temprano la gente detecta y percibe estas cosas vamos al punto quizás que más interese en esto también ahora hablamos un poco de las conversaciones algunos elementos conceptuales algunas cosas pero bueno ¿cómo mejoramos nuestras conversaciones en la empresa? primero siempre se conversa con otro u otros hay lo que llaman diálogos internos pero en este caso estamos refiriendo a las conversaciones que uno tiene con otras personas yo suelo ser acostumbro a hacer afirmaciones positivas pero no encontré una manera inevitablemente tengo que mencionar algunas cosas que yo recomiendo evitar estamos hablando de cómo mejoramos las conversaciones cómo mantenemos las relaciones en el trabajo y cómo generamos conversaciones que mejoren el clima de trabajo y que favorezca el trabajo si vamos a romper todo si no nos interesan las relaciones si nos importa un pito hagamos cualquier cosa da lo mismo hacer una cosa que hacer otra porque lo que a nosotros nos interesa es patear el tablero para patear el tablero no necesitan ayuda no necesitan concentrarse simplemente se hace y listo entonces yo cuando digo evitar cuando uno no quiere patear el tablero cuando uno quiere mantener la relación cuando uno quiere mantener un buen clima de trabajo entonces debe evitar atacar en las conversaciones hablar de las la gente se resiste por ahí en un momento puede resultar que no cae bien la gente evita tener conversaciones con estas características la otra es cuando alguien un superior un jefe de equipo un líder de equipo pide consejos cuando ya te da cuenta me interesa la gente se da cuenta que no le dio no le llegó la punta nada entonces ya tenía la decisión con esto hay que tener cuidado con estas cosas la otra cuestión que yo he visto que es criticar a alguien que está presente delante de un tercero dos retar al público llamar la atención criticar no digo que no se mencione señalar cosas que no funcionaron pero hay manera digamos básicamente ser cuidadoso de no abre con el otro no descalificarlo porque se van a cuidar mucho de tener alguna iniciativa si me van a tratar así yo me callo la boca entonces no es solamente una cuestión del presente porque la vergüenza es a esa persona sino que pone en guardia a todos los demás la otra cosa ya habíamos hablado de las suposiciones es suponer el motivo que me pareció bien que se yo ojo es mejor preguntar que afirmar yo recomiendo hacer una pregunta en lugar de quedarte con la duda o hacer una afirmación que puede ser errónea porque eso te aleja de la otra persona algunas herramientas que yo recomiendo cuando uno va a tener una conversación uno tiene que tener un para qué tiene que tener un objetivo claro para saber de qué va a hablar tiene que conocer al otro qué hace está tan informado qué espera aunque sea un compañero de trabajo esa información por supuesto no es cada vez uno que va a hablar con alguien que ya lo conoce pero es importante tener en cuenta quién es el otro qué está haciendo para poder afinar mejor el objetivo y poder afinar mejor el objetivo y poder hacer una conversación por supuesto estoy hablando de una conversación que sea inspiradora que genere cambios que genere cosas mantener conversaciones con sentido y no a conversaciones superficiales o improductivas buscar interesarlo si uno si uno habla cosas que al otro no le interesan no va a prestar atención va a llevar su mente va a poner cara de que está prestando atención o te va a interrumpir o va a decir mira me tengo que ir estoy apurado chau a otra cosa cuando hay y se van a tratar asuntos importantes hay que tomar decisiones importantes es recomendable adelantar al otro o a los otros cuál es el tema los motivos de la reunión para que el otro también se prepare porque si uno se va a beneficiar de prepararse para mantener una conversación también es importante y se va a beneficiar que el otro se prepare para tener la conversación entonces se pierde se gana muchísimo tiempo se gana en productividad se hacen conversaciones más breves mucho más operativas y eficientes recordar y tener presente las reglas de las tres C corto conciso y concreto hablar lo justo yo soy charleta a veces me pasa esto lo tengo presente a veces me sale a veces no me sale porque quiero evitar ese arrepentimiento para qué abrí la boca para qué dije esto para qué lo dije qué macana bueno cuando uno va incorporando ciertas dinámicas de este concepto de hablar lo justo de hacer esto mejoran enormemente las posibilidades que uno tenga que arrepentir de un asunto impropio aunque no tiene ninguna garantía y ninguna certeza de esto y también estar atento a lo que yo llamo el espacio personal del otro me voy a detener un momentito con esto porque es muy importante todas las personas todos ustedes yo cualquiera en todo el mundo es así aunque hay algunas variaciones según la idiosincrasia que no me voy a referir ahora a eso pero digamos el espacio personal o burbuja de espacio personal es a qué distancia uno está cómodo o incómodo cuando está en presencia de otras personas hay una burbuja que es la que podemos llamar íntima que está entre 15 y 45 centímetros 46 centímetros que habilita solamente a las personas muy cercanas pero muy cercanas con lo que uno se franelea se toca se mima se acaricia se besa se intima después hay una burbuja un poco más amplia uno lo va ampliando lo que llamamos la burbuja de espacio personal propiamente dicho que es un poco más amplia llegan 46 centímetros 120 números aproximados esto es una estadística no es no es ciencia cierta y certera digamos pero ese les pasa a mí una fiesta con los amigos gente cercana de trabajo que emite una cercanía no pero es mayor no que no se meta en la zona íntima se mantiene una una burbuja un espacio social que es más amplio que es con las personas desconocidas circunstanciales con el plomero que viene a su casa a la casa el carpintero en el ascensor les voy a dar dos ejemplos que ustedes lo pueden visualizar y experimentar muy claramente en los edificios grandes públicos digamos donde se produce espera en el ascensor para esperar el ascensor fíjense hay una persona que está parada delante de la puerta y se le acerca a otro como para hacer la cola si esa segunda persona invadió el espacio personal de la persona que está delante y lo pone en la zona de incomodidad indefectiblemente esa persona se va a correr y así con el que viene atrás digamos son momentos muy interesantes o en un transporte público la gente se acerca van a ver cómo se van a medida que se va agregando gente se van generando movimientos que van llevando a las personas a sus espacios de comodidad y una experiencia muy interesante que también la pueden hacer vieron cuando uno va a comer a un restaurante por ejemplo dos personas siempre en la mesa hay un salero un florero un cenicero un adornito alguna cosa ¿no? que es para compartir digamos el plato los cubiertos que cada uno no va a usar pero estos objetos habitualmente son colocados en la zona media ahora yo les pido que hagan esto en un momento empiecen a colocar esas cosas llévenlas para adelante o sea acercar a la otra persona el salero así de a poquito digamos como conversando agarran y llevan las cosas llevan las cosas digamos como metiéndose en la mitad de la mesa de la otra persona lo más probable suceden dos cosas que al ratito esa persona agarran vuelva tome esas cosas y las vuelva a llevar para adelante de él las aleje o que él se aleje tome distancia o corporalmente si está inclinado hacia adelante se tira para atrás o empieza a correr su silla para atrás va tomando cierta distancia pues esto véanlo digamos porque es una prueba muy recontra palpable de la importancia que es tener en cuenta el espacio personal ¿no? hay gente que se acerca mucho y el otro se aleja digamos cuando una persona se siente invadida en su espacio personal y se siente en cuestión a lo que se está diciendo entonces si a mí me interesa que el otro me escuche tengo que estar atento a cuál es digamos la distancia óptima para el otro y para uno en que uno puede mantener y sostener la conversación hay algunos que recomiendan cuando va a organizar una conversación digamos como tener una especie de menú ¿con qué va a empezar? ¿con qué va a seguir? ¿y con qué va a cerrar? eso es una metáfora interesante ¿no? el menú tiene entrada plato principal y postre ¿no? cómo arrancamos cómo seguimos y cómo cerramos es importante que las conversaciones tengan un comienzo y un cierre ¿no? recomiendo este ejercicio para un entrenamiento ¿no? que tiene que ver con la coherencia que tiene que ver con la confianza yo no estoy promoviendo ni generando ni sugiriendo de que uno tiene que ser transparente de ninguna manera pero muchas veces hay cosas que uno ha pensado que no las dice que es lo que uno llama las conversaciones privadas simplemente como un ejercicio en algún momento si tienen ganas repasen hagan estas dos columnas ¿no? porque de pronto uno descubre que hizo público algo que no tendría que haber hecho público tendría que haber quedado de la columna de lo privado o que en la columna de lo privado hay algo que tendría que haber dicho y haberlo puesto en la columna de lo público simplemente como un ejercicio ¿no? como un entrenamiento para ir incorporando y adquiriendo una metodología en las conversaciones ¿cuáles son los objetivos de tener buenas conversaciones en la empresa? promover la comunicación entre los miembros reducir los focos de conflicto interno a partir de la cohesión de sus integrantes previene los conflictos ningún conflicto nace grande todos los conflictos y los problemas son pequeñitos y cuando uno no le presta atención se hacen grandes se contribuye a la creación de espacios de información de participación de opinión lo que genera compromiso motivación lealtad ¿cuáles son los beneficios? bueno estos son conceptos muy trillados pero no por eso dejan de ser interesantes de poder tener una misión y visión compartida saber que todos apuntamos llevamos y guiamos para el mismo lado que los valores se sostengan en el tiempo generar lo que es sentido de pertenencia lo que a veces se dice bueno tener tener la camiseta puesta y la satisfacción del cliente tanto interno como externo hay ya hemos probado que las encuestas de satisfacción tanto internas como externas son muy coincidentes cuando la gente el clima laboral no es bueno el cliente no está bien cuando el cliente no está satisfecho adentro pasa algo tengan la plena seguridad permítanme algunas reflexiones finales la tecnología nos en principio pareciera como que nos acerca muchísimo más porque nos ofrece muchísimo más medios para poder comunicarnos pero la verdad es que cada vez hablamos con menos y menos personas se han ido perdiendo las conversaciones cara a cara de hecho yo estoy ahora dando una conferencia no los veo ustedes no me ven y hay muchos problemas en las organizaciones por ahí les falta hay muchas personas sobre todo los de más arriba que tienen miedo a conversar tienen miedo a muchas veces cuando yo he trabajado con grupos de mandos medios para abajo los que están más arriba me preguntan ¿y detectaste al líder saboteador? ¿quién es el rebelde? no yo no no estaba para eso yo quería escuchar hay mucho temor como si este el abrir una conversación uno queda como expuesto o vulnerable y es al contrario es la forma adecuada de crear un ámbito de confianza uno muestra no ser vulnerable sino que es un ser humano cual se gana el respeto cual se gana la confianza y es desde donde se tiene la autoridad es compartir comunicación que viene del del latín que dice compartir con es una exploración es un conocimiento la importancia de lo primero que uno tiene que hacer es sentarse frente a frente y mirarse la cara mirarse los ojos es muy importante pero digamos nada de teléfonos o compartir un encuentro personal obviamente insisto estamos hablando de las conversaciones de conversaciones que tengas de 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 que le de no para reunirse hay una gran movida hoy día de tener cada vez menos reuniones con lo cual yo estoy de acuerdo pero eso no quita la importancia de ¿Y qué nos deja finalmente, qué nos deja un buen conversar? Descubrir quién es nuestro interlocutor, cómo piensa, es muy enriquecedor y aporta salud a la empresa. Creo que estamos en tiempo de terminar si mi reloj no está fallando. Les agradezco la atención. Estoy a 10 preguntas. Les recuerdo los libros de emociones en empresas de familia. Es muy nuevo, salió ahora en enero. Está en la venta el otro. Sigue vendiendo. Bueno, estoy a disposición. Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Perfecto. Les comentamos a todos que tienen el link en el chat para poder ver los libros de Eduardo, donde pueden mirar y saber un poco más. Y tenemos un par de preguntas para hacerte, Eduardo. Primero, súper interesante, ¿no? Porque, bueno, todos lo vivimos a diario, el tema de las conversaciones. Es así, súper interesante, y más en las empresas, igual, trabajás con gente. Tenemos varias consultas. Preguntan, ¿qué beneficios tiene, bueno, qué beneficios tiene la buena conversación en las empresas? Aunque es un poco todo lo que, todo lo que mencionaste. Bueno, los invito, para no repetir, que vean las últimas diapositivas de la presentación, ¿no? Los beneficios es generar mejores ámbitos de trabajo, generar salud en las empresas, ¿no? Digamos, un buen clima basado en buenas conversaciones, que mantienen la cohesión de un sistema, mantienen a la gente contenta. La gente, y esto está recontra aprobado, elige para trabajar lugares donde se siente bien tratado y es tenido en cuenta, más que el ingreso. La gente no quiere ganar un poco más de plata y que lo traten mal. Perfecto. A ver, ahora consulta también. Bueno, si es el mismo tipo de conversación que se puede entablar con los pares que con un jefe dentro de la empresa. O si hay alguna estrategia distinta. Perdón, ¿cómo? Preguntan. Sí, es distinto, digamos. ¿Es una estrategia distinta? Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto, cuando uno habla con un par, habla con un nivel de confianza diferente a cuando uno tiene que hablar con un superior, que tiene que ser un poco, no cuidadoso, porque con un par también tiene que ser cuidadoso, pero más respetuoso y tener en cuenta que siempre el poder de decisión lo tiene el otro. En ese caso, yo el otro día estaba justamente recomendándole a una persona que tenía que hablar con uno y me preguntó cómo encararlo. Yo le decía, mira, me está pasando esto, me gustaría saber tu opinión, si me podés ayudar, cómo me podés ayudar. A un par, uno le dice, che, ¿me ayudás en esto? A un superior, uno le dice, quisiera saber a ver si me podés dar una mano, si me podés ayudar. No es solamente una cuestión de cordialidad o ser más polite, sino una cuestión de respeto y de legitimarlo en su lugar de que es el superior. Cuando uno le dice, quisiera saber su opinión, me gustaría ver si usted me puede ayudar o si vos me podés ayudar, es legitimarlo en ese lugar. Uno le dice, yo sé que vos sos mi superior. Un par, uno le dice, che, me ayudás, me das una mano con esto, digamos, somos pares, ¿no? No sé si está claro, pero hay diferencias a tener en cuenta. Perfecto. Bueno, acá me piden tips para una buena comunicación, que es un poco lo que dijiste, en realidad. Pero bueno, es un poco así lo que mencionaste. Ahora, yo te reformo la pregunta y te digo, ¿qué es lo que no hay que hacer por nada del mundo en una conversación, para que sea rica esa conversación? Primero, antes que nada, tener una conversación que no sea a nivel personal, digamos, agarrar el teléfono, chatear, digamos. Se hace todo lo de eso, también lo hago, digamos. Pero si a uno le interesa, si es importante la conversación, cara a cara. Hablemos personalmente. Segundo, lo que uno no tiene que hacer es mirar para otro lado. Tiene que acompañar al otro en el movimiento corporal. Si el otro está sentado, reclinado para atrás, y uno se incorpora y se inclina hacia adelante apoyando en el escritorio, está en la vereda de enfrente. Entonces, uno tiene que observar mucho al otro. Si el otro está inclinado hacia adelante y apoyando los brazos en el escritorio, uno se inclina hacia adelante y apoya los brazos en el escritorio. Si el otro está reclinado en su silla para atrás, uno se inclina en la silla para atrás. Uno tiene que ir, en lo que se llama en la teoría, a compasar al otro, para que el otro, porque la gente se identifica con el que ve igual. Yo uso anteojos. Uno ve una persona anteojos, es más igual que una persona que no usa anteojos. Las embarazadas ven más embarazadas, los que tienen que comprar un auto nuevo ven más autos nuevos de esa misma marca, en fin. Estas son cosas cotidianas, ¿no? Pero esto en el día a día, en el contacto interpersonal también juega. Entonces hay que acompasar y acompañar, escuchar muy bien las palabras que el otro utiliza para poder incluirlas e incorporarlas en el discurso de uno. Pues si uno va con el propio discurso y no conoce y no toma en cuenta cómo es el idioma del otro, aún para referirse a lo mismo, queda en la vereda de enfrente y no se establece una buena comunicación. Perfecto. Y Eduardo, te hago la última preguntita, porque ya nos pasamos un poco de tiempo, pero había varias consultas. Acá pregunta María Victoria de Puebla. Pero consulta, ¿cómo buscar una conversación? ¿De dónde? No dice dónde es, pero bueno, María Victoria, si querés podés... No, no, perdón. No, no, está bien, pero ¿cómo es la pregunta? Dice, bueno, es de España la persona que pregunta y consulta, ¿cómo enfocar una conversación cuando esta va a ser una entrevista de trabajo? Ah. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero yo diría, insisto en lo mismo, digamos. Uno tiene que ser quien es. ¿No? Digamos, obviamente cuidar algunas formalidades en cuanto a la vestimenta, no vestirse para una fiesta, ni, digamos, no mostrar que uno se preparó, que uno exagera en la preparación. Pero sí mostrar que está preparado, digamos, estar atildado, con cierta prolijidad, hablar de lo que uno sabe hacer, estar atento a esta actitud corporal del otro, para ir acompasándolo, aceptar que se va con miedo, no negarlo, el miedo a veces ayuda porque cierta dosis de adrenalina, uno lo pone más alerta, no tratar de combatirlo, o de negarlo, o de frenarlo, o de hacer de cuentas como que no. A uno le tiemblan las piernas, por ahí, pero la gente no se da cuenta que no le tiemblan las piernas, entonces, si uno trata de evitar que no le tiemblan las piernas, el otro se va a dar cuenta que uno está tratando algo, que no se da cuenta, no sabe qué es. E ir uno como es, digamos, la gente se da cuenta cuando la gente es lo que es, o simula. Obviamente no inventar el currículum, y hablar de lo que uno sabe hacer, de lo que uno quiere hacer, por qué se presentó a ese trabajo, qué lo guió, qué lo motivó, qué le atrae, por qué le interesaría ser contratado, qué es lo que tiene para aportar, cuál es el beneficio para la empresa de contratarlo, yo voy a ganar esto, pero ustedes también van a ganar conmigo, obviamente desarrollado, no con los títulos, pero, digamos, obviamente yo cuando hablo de ser como uno es, no es que uno tiene que, insisto, uno no tiene que ser transparente, es decir, mire, yo hay muchas cosas que no sé, y no me importa, la verdad que vine acá porque me mandó mi mamá, qué sé yo, ese tipo de cosas, obviamente, si a uno le interesa el trabajo, no las tiene que hacer, el nivel de mostrarse como uno es, tiene el límite, de no mostrarse transparente, porque a nadie le importa eso, la intimidad de uno, no le importa al otro, no tiene que mostrar, cuáles son las mejores actitudes, que uno tiene, para ese trabajo, para el cual se presenta, y responder preguntas, y también hacer preguntas, acá, Eduardo pregunta también María Victoria, vuelve a preguntar, y el lado del entrevistador, vos no contestaste como del entrevistado, qué pasa con el lado del entrevistador, Sí, desde el lado del entrevistador, básicamente, lo más importante, es tener respeto por el otro, tratarlo bien, escucharlo, dejarlo que explique, lo que yo dije antes, por supuesto, si empieza a desvariar, que yo, ir limitándolo, si ya lo entendí, puede aportar alguna otra cosa, preguntar, y explicar, qué beneficios, qué ventajas, le puede traer a esa persona, incorporarse a la empresa, ventajas y beneficios, que sean reales, la gente se queja muchísimo, de que las empresas, le mienten a los postulantes, porque les prometen, o les hablan de cosas, que después no encuentra, eso es creer mucha bronca, desmotiva mucho, y hace que los mejores se vayan, y no que los mejores se queden, entonces, es como la otra cara, de manejarse con la verdad, con la sinceridad, por supuesto, con las limitaciones, nada de, la empresa tampoco tiene que transparentar, ni sus defectos, nada, digamos, pero básicamente, el respeto, para la otra persona, estar atento, si está, buscar un ambiente cordial, ver, generalmente, la gente que se presenta, suele estar nerviosa, digamos, darle unos minutos, mantener unos primeros minutos, de algún aspecto social, buscando la comodidad del otro, la gente cuando está, bajo una situación de incomodidad, está menos atenta, está menos lúcida, y uno no pierde la posibilidad, de conocer mejor al otro, esto es lo que puedo decir así, en un par de minutos, perfecto Eduardo, bueno, ya con esto terminamos la ronda de preguntas, y terminamos el webinar, como siempre agradecerte, por ser tan claro, en más explicaciones, y en tu presentación, y bueno, y esperamos seguir teniéndote como colaborador, y encontrarte en otros webinars, en los últimos meses, recordamos también a todos, que van a recibir la grabación al webinar, para volver a verlo, y cualquier duda o consulta, en la primera pantalla, aparecen los datos de Eduardo, para que puedan comunicarse con él, no dejen de escribirle, si tienen alguna duda, que seguramente, les va a responder a la brevedad, por supuesto, y bueno, y a vos Eduardo, de nuevo, muchas gracias, y esperamos verte pronto, bueno, como no, yo también, que estén muy bien todos, tengan un buen día, muchas gracias a todos, y que terminen bien el día, adiós, chau, 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 Gracias.